Y yo me acuerdo de ti No me olvido de esos ojos Solo borré los enojos Que me hiciste sentir No sé qué te pasa a ti Yo me estoy volviendo loco Necesito verte un poco Para poder seguir Tú eres como un oasis Yo perdido en el desierto Y te crees que es fácil Me he perdido tanto tiempo Pero me acordé de tu sonrisa Cuando tienes la piel se me eriza Desde el primer día me hipnotiza Cuando tú quieras llama y me avisa No tengas prisa, bebé Miro el pronóstico pa' ver si sale el sol Porque hace tiempo no salgo en mi habitación Cuando yo escribo te pienso en cada oración Y te dedico siempre a mi nueva canción Y es que se me viene tu nombre Aunque no sé si corresponde Pero el corazón no lo esconde De lo que ya te doy el doble, bebé Solo llama si te sientes sola Que yo estoy a toda hora Siempre puedes venir Por más que fueras veneno Tú me hacías sentir como uniquín y con la trueno Pero se marchito como una flor en el invierno En mi jardín ya no quedaban otras rosas Y por ahí hay más de mil Cuando tienes la piel se me eriza Desde el primer día me hipnotiza Cuando tú quieras llama y me avisa No tengas prisa, bebé Todas veces estás quedando No sé si estás quedando No sé si estás quedando Yo estoy quedando fácil pobrecejito, está squatando workers nunca me dispara Cuando Beanera que se realiza Por más que übeli disparities nessuna Cuando tú quieras llama y me avisa No tengas prisa, bebé ¡Gracias!